Porque hace tiempo que no hablamos, porque hace tiempo que ignoramos nuestros sentimientos Porque ya siento que te extraño y que a pesar que me haces daño Eres mi remedio, que podrá curar este dolor que traigo en mí Y me hará olvidar de tus locuras al partir No me dejes por favor, dame otra oportunidad, quiero amarte una eternidad Ven, dame tu amor, tan solo una vez, con el corazón Ven, dame tu amor, tan solo una vez, sin explicación Porque hace tiempo que no hablamos, porque hace tiempo que ignoramos Nuestros sentimientos Porque ya siento que te extraño y que a pesar que me haces daño Eres mi remedio, que podrá curar este dolor que traigo en mí Y me hará olvidar de tus locuras al partir No me dejes por favor, dame otra oportunidad, quiero amarte una eternidad Ven, dame tu amor, tan solo una vez, con el corazón Ven, dame tu amor, tan solo una vez, sin explicación Vamos a bailar, muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos y al amanecer Después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte Y canta, canta, canta pasión Y como lo canta mi amiga Marcela Baños, ahí va Cantamos juntos Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Gracias arriba pasión, gracias avante, gracias bueno avante